Recuerdo para los que no estén entrenados en este curso, que el curso que hacemos aquí todos los años, y este especialmente, está destinado a catequistas. Esto quiere decir, no a los catequistas oficiales, entre comillas, sino a todos aquellos que tengan preocupación por enseñar el cristianismo. Y enseñar el cristianismo, también lo tenemos dicho, no es precisamente ni principalmente enseñar el cristianismo a otros, sino enseñar el cristianismo a uno mismo. Cuando uno es maestro y alumno a la vez. Cosa que no es fácil, pero que hay que lograr. Todos somos misioneros y todos somos misionados. Todos somos el predicador blanco y el auditor negro. Y muchas veces somos más negro que blanco, cada uno de nosotros. Esto conviene saberlo. Por esto hablo de catequesis. Y como verán, este curso del año, de este año, tiene la dificultad que, además de estar dirigido a los catequistas, a los que se preguntan cómo van a entregar el tesoro cristiano a otros, está dirigido principalmente a los catequistas de sí mismos. A aquellos que se preguntan cómo pueden ser cristianos, que espero que seamos al menos todos los que estamos aquí. Hay mucho cristiano que no se pregunta jamás cómo puede ser cristiano. Y eso no es una gran desgracia. Por el no cristianismo se puede llegar a Dios. Pero lo que sucede es que hay muchos cristianos que nunca se preguntan cómo llegarán a ser cristianos. Y esto sí que es desgracia. Esto es pecado mortal y hay que confesarlo. El cristiano, que ya es cristiano, este está en pecado mortal. El cristiano está en perenne revisión de su vida. El cristianismo es conversión constante. Convertíos y haced penitencia, decía el señor Metanoeite. Cambiad de mentalidad cada día. Así que el cristiano tiene como misión misionarse. Segundo, preguntarse cada día y en cada momento cómo será cristiano. Claro que a partir de una forma de cristianismo. Somos cristianos, pero no somos cristianos. Cómo desde lo que soy llegaré a ser lo que no soy. Cómo siendo cristiano llegaré a ser cristiano. Son muchos los continentes y las Américas por descubrir en el seno de cada uno de nosotros. Quisiera que esto quedara claro, porque, bueno, para los antiguos alumnos no hay problema, porque ya me entienden, saben mis limitaciones y a veces mis procacidades. Pero los otros, los que quizá no me conocen tanto, quizá se pueden llamar a escándalo, lo cual sería horrible, porque romper vestiduras no conduce a nada. Quizá se podría llamar a escándalo sobre ciertas cosas que vamos a decir durante el curso, como estas, de que los cristianos no somos cristianos, que los que pecamos de verdad somos aquellos cristianos que ya lo somos tanto, que ya no podemos serlo más, etcétera, etcétera. Todo eso es anticristianismo o pre-cristianismo. Para estos, estoy diciendo estas primeras cosas que quisiera que presidieran todo el curso y que no fueran piedras de tropiezo para estudiar y para entendernos bien. Y segundo punto, la bibliografía. Como los libros son caros, siempre y ahora más que nunca, yo no aconsejo que compren libros. En un grupo así es muy fácil que se pongan de acuerdo tres o cuatro y que cada uno compre un libro y se los presten. Esto no hay que decirlo nunca a los vendedores de libros, pero sí a los compradores. Y así, por tanto, con un libro que compres tú y otro tu vecino y otro tu vecino, pues ya tenéis tres libros y cada uno ha pagado uno. Por ejemplo, también se pueden poner en común los libros y que todo el mundo tenga acceso a ellos. Ustedes verán. Los que aconsejo aquí, que son fundamentales, son normalmente traducciones, están en castellano y además son fáciles de adquirir. Están en venta, son fáciles de entender, son fáciles de leer, suelen ser libros pequeños y sí que aconsejo que por lo menos alguno de los libros que están en la bibliografía los lean ustedes. Por dos motivos. Primero, para que vean que en la clase no nos alejamos demasiado de lo que se va diciendo por ahí, sino que estamos en la línea. Y en segundo lugar, para que lo que diga el libro, que lo dice desde otro ángulo, sea para ustedes una confrontación, un blanco y negro. Si yo soy blanco, el libro será negro y les ayudará a poner relieve a sus conocimientos, lo cual es muy bueno. Entre los libros que aconsejo, he traído uno para que vean de qué tipo son los libros. Es de Leonardo Boff, que está aconsejado al final, El destino del hombre y del mundo. Este es un libro que tiene 190 páginas pequeñitas, muy buenas. Se lee fácilmente el libro. Debe ser regalado porque han borrado el precio. Me parece que son 700 si no veo mal. O sea que es fácil de comprar. Este es uno. Este les va a gustar. Para aquellos que vayan a dedicar cinco minutos al día a la lectura, este libro es estupendo. Se puede interrumpir, se entiende bien, es profundo. Leonardo Boff es un buen teólogo, uno de los buenos que circulan hoy por nuestro mundo. En segundo lugar, está González Faust, Proyecto de Hermano, que es un libro muy grande. Este es mucho más caro. Deben ser dos mil pesetas. Es un libro muy bueno sobre la teología del hombre como imagen de Dios, de la cual hablaremos nosotros. Los que tengan tiempo y dinero lo pueden comprar, pero yo digo que es un libro con un lomo, el doble que este casete. Tiene, me acuerdo bien, 900 mil páginas, algo así. Es muy grande, pero muy bueno. Antes de González Faust, voy de abajo arriba, está José Luis Ruiz de la Peña, teólogo, que es catedral en Salamanca y también enseña en Oviedo. Y tiene teología de la creación. Esta conviene que la lean. Tiene una teología, una primera parte muy teológica, y una segunda parte que es ecológica. De esto hablaremos mucho. Hoy la teología ingresa en sus páginas la ecología. El mundo forma parte del hombre. Para aquellos que se dediquen a la teología desde la ciencia, por ejemplo, para ecólogos, geógrafos, ingenieros, geólogos, tal, desde la ciencia, este libro les va a gustar mucho porque recoge muchas cosas de la ciencia actual. Este de Ruiz de la Peña, teología de la creación. Y luego, como hay un excursus a la Edad Media, que es la última lección, he aconsejado el libro de Martín Hernández, catedrático en Salamanca, pero ahora no es el momento de aconsejarlo. Este libro, el primero, que está en la lista, es el último que se ha de leer porque solamente es para la última lección, la número 9. La número 9, que es la 10, porque hay una introducción que se está de leer. Me parece que con ello hemos hecho las introducciones necesarias. Empezamos la primera lección, o la introducción, mejor dicho. ¿Cuándo un mundo se construye? Cuando un mundo se construye, es cuando se asiste al momento de la creación. El mundo se construyó cuando sucedió lo del Génesis, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, hágase el mar, y se hizo el mar, cuando un mundo se construye. Es decir, cuando las cosas desde la nada emergen. Este es nuestro momento. Y empiezo con el primer punto. Cada vez es más claro que estamos asistiendo nosotros como, no como espectadores, como protagonistas, como actores. Estamos asistiendo a la crisis más grande que ha sufrido la historia de la humanidad. Esto se dice ya tanto que es casi tópico, y claro, cuando es tópico nadie se lo cree. Eso es lo malo. Porque realmente es la crisis más seria que sufre la humanidad. Y sin embargo, los hombres estamos para este tan tranquilo. Cuando nos pegan, nos duele. Pero cuando no nos pegan, no nos duele que el mundo se vaya resquebrajando de arriba abajo, se vaya rompiendo. Y debería dolernos. Porque están cambiando las cosas radicalmente. Un mundo nace. Si tuviéramos una casa, y esta casa que está hecha y que la habitamos, le vamos cambiando los muebles un día, o los cuadros, o incluso la calefacción que ya es tocar más la casa. O incluso le cambiamos un cabique y hacemos una sala que no era, y estrechamos un cuarto que era. Todo esto se llaman pequeñas crisis o cambios. La casa, la estructura de la casa es la misma. Cambiando muebles, cambiando cuadros, cambiando el aspecto de las habitaciones. Todo esto se puede hacer sin tocar la casa. Pero cuando un mundo nuevo nace, que es lo que estamos diciendo, no se trata de cambiar muebles o cambiar cuadros. Es que estamos, están las máquinas, las excavadoras, tirando abajo la casa entera. Y eso se llama crisis. No crisis de cuadros, sino crisis de estructuras. Las columnas, los cimientos que sostienen la casa, son sacudidos por la máquina. La casa se hundirá. Es decir, que el año 2000, y diré el año 2000 todo el año, porque lo he puesto aquí, y como es la manía del Papa, que más queremos que seguir al Papa. Bueno, pues el año 2000, que va a ser el año 2050 o el año 3000, que más da, el año 2000, la casa que habitará la humanidad no tendrá que ver nada con la casa que habitamos. Enteremos. De una vez, si ya estamos asistiendo, si ya se caen paredes enteras, si columnas ya se hunden. Bien, entonces, vamos a ver. Si estoy hablando de la casa que habitamos, una casa, por grande y palaciega que sea, y que es habitada, la casa es muy importante. Si se sacude toda, nos crea una crisis de casa doméstica. Pero la casa contiene algo que es más importante que la casa, y es el habitante. Una casa no habitada, aunque sea el Palacio Real, lo puedes tirar abajo, si no es habitada por nadie, ni pertenece a nadie, no pasa nada, la casa se hunde. Ahora, una choza, que no vale nada, con un hombre dentro, como la sacudas, alguien sufre ya, el hombre que está dentro. Bueno, pues la casa se nos hunde, y el problema es que estamos nosotros dentro. Y muchos, parece por ejemplo los políticos, que los pobres tienen muy poca visión de antropología, se empeñan en salvar la casa. Vano intento, no la salvarán, gracias a Dios. Faltaría que la salvaran, porque como resulta que el hombre que están haciendo en nosotros es totalmente diferente, el castigo peor que le podría tocar al hombre del año 2000, que pueden ser nosotros todavía tirando un poco largo, pero podemos serlo, el peor castigo que le pudiera tocar al hombre del año 2000, es que le obligaran a habitar en la casa del año 1900. Esta casa debe hundirse, y gracias a Dios que se hunde. Y tontos los que le ponen parches. Nadie le pone parches a un odre viejo, decía Cristo. Porque cuando le pongas el vino dentro, está ya el odre, y lo nuevo y lo viejo se hace pedazos. Hay que comprar odres nuevos, o botellas, para comer el vino. Es decir, que aunque vemos tantos intentos de parte de los gobiernos de la tierra, o de parte de las iglesias de la tierra, por salvarnos la casa, no hay que colaborar en absoluto. Cuidado que me pueden llevar a la casa. No hay que colaborar en absoluto. Hay que salvar al hombre, que este es el que se edificará la casa. Si el hombre de hoy se empeña en poner todo su esfuerzo, en salvar la casa, que se hunde, cuando se hunda la casa, está agotado el hombre del esfuerzo que ha hecho. Si este hombre, en cambio, dice, bueno, yo viviré la casa mientras aguanta, pero yo me voy edificando a mí mismo, enriqueciendo, para que cuando se hunda esta casa, yo sepa construirme otra. Es decir, que sin darse cuenta, las iglesias, digo las iglesias, la cristiana también, los gobernantes, las iglesias y las políticas, nos están traicionando. ¿Por qué? Porque nos hacen poner esfuerzo en una cosa que ya está condenada a muerte. ¿Por qué no educamos al hombre de una vez y lo pertrechamos y equipamos bien, de tal manera que cuando se hunda esta casa, que se hunde irremediablemente, gracias a Dios? Que se hunde gracias a Dios. Este hombre esté preparado para tan sereno, bueno, al que se ha caído la casa, pues, en una noche yo me edifico otra y me encuentro en paz. Los gobiernos están haciendo unas maniobras de distracción. Nos incapacitan, al poner tanto esfuerzo en la casa vieja, para que al día que caiga la casa vieja, nos incapacitan para edificar la nueva. Es decir, nos están condenados a vivir el año 2000 en la intemperie. Eso es lo que tenemos que agradecer a los gobiernos y a las iglesias de hoy. Y como en realidad ni los gobiernos ni las iglesias se preocupan, quizá no pueden ni preocuparse por este tema, está claro que los pequeños núcleos, como los nuestros, son los responsables de edificar al hombre. Ahí estamos. Esta es la primera parte. No vuelvan atrás. Y sobre todo no hagan el juego del avestruz. Bueno, sí, pero... La cabeza va a dar ala y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Si tú en el cazador que venga, aunque tenga la cabeza bajo el ala, te pega un tiro que te destruye todo el plumaje. No se puede hacer. Esto es así. Y además digo, gracias a Dios que es así. Gracias a Dios. Debe ser así. Los que hayan leído historia y han leído a Toynbee, habría que leerlo. Habría que leerlo otra vez. Es el mejor culturalista que ha existido hasta hoy. Ya ha muerto y por esto le podemos alabar. Y quizá muchos lo habéis oído en la BBC tantas veces, los jueves de hace seis o siete años. Toynbee, después de estudiar las culturas de la Tierra, él dice que son 21 y se pueden admitir. Muy bien. Después de tantas culturas de la Tierra, ya, ya, hace más de 20 años cuando estudió el estudio de la historia, decía, todas las culturas, las 21 culturas de la Tierra, juntas, puestas en la sacudida final, no sacudieron tanto como sacude la nuestra sola. Hace 20 años, decía. Si hubiese habido ahora, diría, no. Ni las que vendrán. O sea que el hombre jamás se ha visto ante un desafío de la categoría del nuestro. Jamás. Pero no solamente que el hombre del final del siglo V, el Imperio Romano que se hunde, se vio ante un desafío, claro. O el hombre al final del Neolítico se vio ante un desafío. O el hombre Babilónico se vio ante un desafío. Sí. Se vio, claro, naturalmente. Y el Romano vio que los bárbaros, los primitivos de aquellos tiempos, invadían su territorio, estropean sus estructuras, hablaban una lengua que eran casi berridos. Entonces, eso lo vieron los romanos con inmenso dolor. Pero al final, lograron los romanos pasar el bagaje de cultura que tenían a los bárbaros. Y en el siglo VI y VII ya los bárbaros, los indomiti barbari, hablaban latín, muy mal, pero la hablaban. Aceptaban las estructuras del derecho romano. Las aceptaban. Acuchilladas, pero las aceptaban. Organizaron la familia, ellos no tenían familia, eran trotamundos, en el sistema romano. Es decir, que a partir de Carlomagno, los bárbaros están romanizados. Lo mejor de Roma se salvó, gracias a los bárbaros. Este desafío terrible no tiene comparación ninguna con nuestro desafío. ¿Qué patrimonio tenemos? Pocos se lo preguntan. Y es necesario saber cuál patrimonio tenemos. ¿A quién se lo pasamos? Y última pregunta, la más difícil. ¿Y cómo se lo pasamos? Si el romano hubiese dicho al bárbaro en 476, ven acá que te romanizo. El bárbaro se sacaba la espada, se metía por el ombligo al romano y dice, ya estamos romanizados, guapo. El bárbaro no acepta una romanización, evidentemente que no. A largo tiempo la aceptó. Pero, porque los romanos pasaron de estraperlo, su alforja, a los bárbaros. Y llega un día en que los bárbaros dijeron, uy, que bien hablan los romanos. Y aceptaron, el habla romano, el latín. Y es que seguimos hablando nosotros. Hay que pasar de estraperlo el patrimonio. La ola que venga, la nueva gente que venga, si ya se está viendo en la juventud. Ustedes no tienen hijos de 15, 20 o 25 años. ¿Qué es lo que les enseñan ustedes a sus hijos? Lo que les enseñan sin que ellos se enteren. Por como ellos se enteran que quieren ser adoctrinados, ¡paz! Cerrados de golpe. Es el bárbaro, sin ofender, es el bárbaro y el romano, es igual. Digamos, es el año 2000 y el año 1900, es igual. Si al niño le logras meter en el bolsillo de estraperlo algo, se lo lleva. Ahora, como le digas, niño, como hoy no tienes que comer y en más no quiero que vayas a tal parte, toma el bocadillo, le da una patada al bocadillo y no aparece más. La cultura que se hunde ha de inventar un canal secreto, un estraperlo, para pasar secretamente, silenciosamente, a la sangre nueva que viene y meterse en sus alforjas o en sus genes, para que lo bueno que tenemos, ya veremos ahora lo que puede ser, lo bueno que tenemos pase también. Porque si no, si la cultura que viene ha de empezar de cero, estamos apañados, retrocedemos otra vez, la cultura que viene no empezará de cero, empezará con sangre muy nueva, aceptando cosas muy viejas y muy duraderas que tenemos y poseemos nosotros. Con lo cual, estoy diciendo que hay que inventar algún sistema pedagógico para haber de salvar nuestro patrimonio, que pueda servir de adorno o de sostén de la casa nueva que estamos a punto de edificar nosotros. Últimamente, este futuro de que estoy hablando, eviten siempre, como gente mal informada que serían si no lo evitaran, eviten siempre creer y pensar que el futuro de que estoy hablando es un futuro que está hecho. Vamos al encuentro de un futuro. No, no, no. El futuro es hoy. El futuro somos nosotros. La generación que vendrá es hija nuestra. En otros tiempos, todavía la última cultura, la greco-romana que se huyó en el siglo V, eran gente oriental, los mongoles, los bárbaros que venían, durante siglos fueron viniendo y al final llegaron a lo que hoy es Europa. O sea que, de otros rincones de la tierra venía gente joven y se le injertaba lo viejo y nacía una generación nueva. Hoy no es así. Hoy la tierra es una aldea mundial. La tierra es un país. Es decir, que la nueva generación, los bárbaros que vendrán, no vendrán de ningún rincón, vienen de nosotros. Es la primera vez en la historia, no nos damos cuenta. Babilonia terminó, vino Egipto, de otro rincón. Termina Egipto, viene Grecia, otro rincón. Termina Grecia, viene Roma, otro rincón. Termina Roma, vienen los bárbaros de Mongolia, otro rincón. O sea que hay reservas de sangre nueva en los rincones de la tierra. Hoy todavía, copiando estas culturas antiguas, se dice que los bárbaros actuales, los bárbaros son los vencedores de mañana, lo que pasa es que los cultos siempre llaman bárbaros a los que vienen, que son los que vencen al final. El rincón de los bárbaros de mañana es África o Sudamérica, para muchos. Yo no lo creo, evidentemente, porque África y Sudamérica ya son occidentales. Quizá de alguna forma semi-aparente sean ellos los que dominen. De hecho, Europa está teñida de negro. Toda Europa. Yo me acuerdo de la primera vez que salí a Europa, pues en París veías tres o cuatro negros. Vayan ustedes a París ahora. Ves tres o cuatro blancos. Es curiosísimo. Estamos en la cultura. Es una invasión, evidentemente que es una invasión. Pero una invasión europea de Europa. Esos negros de París son más de París que de su tierra. Y hablan francés. Y se casan con francesas o con franceses, que también está de moda. Y lo mismo pasa en Hamburgo. O en Frankfurt o en Roma mismo. Es decir, que sí, hay una ola. Pero es una ola domesticada. No son bárbaros que vienen a conquistar. Más bien son occidentales de otro color. Con lo cual, no creo que sea esta la ola que esperamos para el futuro, para la nueva generación. Posiblemente hay que decir que el rincón de donde vengan los futuros vencedores, los dueños del mundo del año 2000, este rincón está aquí. Somos nosotros. Somos nosotros. Serán sus hijos. O nosotros mismos. El futuro está aquí. Es hoy. No está hecho el futuro. Lo fabricamos nosotros. ¿Qué será el futuro? Pues lo que hagamos nosotros de él, si el futuro no existe, no está en un escaparate ahí guardadito para que el año 2000 aparezca. Alá, el futuro, el año 2000. Eso no existe. El futuro somos nosotros. Pero lo sabemos. Lo sabemos. Vivimos tan inmersos en el presente que todo, todos los proyectos, los presupuestos del Estado son para un año, para el presente. Pero si nosotros, si el hombre de verdad es mucho más futuro que presente, siempre. Entonces hay que prever el futuro de alguna manera. Por eso veremos en la catequesis qué manera tenemos de decir al otro y a mí mismo, sobre todo, esta catequesis. ¿Quién es el hombre? Otra vez, para aquellos que sean nuevos en la clase, quiero decir que esta es la pregunta cristiana. Ustedes están pensando, ¿esto es catequesis, es catequesis de cristianismo? No, claro. Pero está usted diciendo ahora que veremos quién es el hombre y cómo se hace. Claro. ¿O es que el cristianismo es otra cosa que el saber y la salvación del hombre? Cristo vino para salvar al hombre. Lo decimos tanto, pero no lo entendemos. ¿Qué significa salvar al hombre? ¿Qué es salvar al hombre? Podríamos empezar con esta pregunta que nos saldrá al camino dentro de dos lecciones. Cristo es el salvador del hombre. Y aquí una catequesis magnífica. ¿Y eso qué significa? Hombre, que el hombre es una especie de animal reptante que estornuda de vez en cuando, de vez en cuando dice una palabra, de vez en cuando suelta un berrido, al final se muere y del cielo cae un gancho, la salvación, y lo chupan para arriba y se salvan. Esto es salvar al hombre. No, pero salvar un lagarto. No salvar al hombre. Salvar al hombre tiene que ver con la otra vida, también lo veremos. Pero tiene que ver con ahora. Salvar al hombre es sacar del hombre el hombre que uno está llamado a ser. Oye, si yo me salvo, salvo en el sentido ahora clásico, si yo voy al cielo y al llegar al cielo yo no soy el que debo ser, ¿me he salvado o no? No, pero la salvación no es el cielo. Tú supón que yo echo de mí una piedra y cuando me muero esta piedra va al cielo. Yo me he salvado, la piedra sí, yo no. Cristo salva al hombre significa que Cristo se mete dentro de mí y empieza a empujar y decirme, oye, que has de dar un paso para la derecha, esto es salvarte. Tú vas siendo el que todavía no eres, pero el que debes ser. Porque cada uno de nosotros es más lo que no somos todavía que lo que ya estamos siendo. ¿Se acuerdan de la fórmula? También está de moda hoy en día. Sí, pero todavía no. Now, but not yet. Que dicen los ingleses o los alemanes que no lo repiten mucho. Esto es teología. Now, sí, ahora, ahora sí. Pero todavía no. Ahora yo soy un hombre, pero todavía no soy el hombre que soy de verdad. No lo soy todavía. Dios está en mí, sí, now, pero todavía no en plenitud. Not yet. Yo estoy creando la eternidad. Sí, ya está la eternidad creciendo dentro de mí. Now. Pero todavía no. Not yet. La eternidad que espero. Esta tensión, este elástico entre el presente y el futuro, este es el hombre. Es lo esencial. Un hombre que es todo now, no es nada. No existe. Se equivoca. Y un hombre que es todo not yet, que es todo proyecto de futuro, ha de llegar todavía. Pero nosotros hemos de llegar todavía. Pero ya estamos aquí, ¿ves? Esta es la tensión. Ya estamos aquí, pero hemos de llegar todavía. El hombre que yo estoy llamado a ser, está viniendo en mí. Esta es la salvación. Cristo me empuja, irresistiblemente, a ser el que debo ser y el que no soy todavía. Ven la conversión por donde he empezado al principio. Yo soy un convertido, como todos. Pero una vez convertido, he empezado el camino de la conversión, de forma que convertido me convierto y convertido me convierto y convertido por tercera vez me convierto y cada día me voy convirtiendo más en yo mismo. Esta es la salvación. Ven dónde está la salvación. En el interior de uno. Por eso la antropología es fundamental. También repetiré durante el año, y me gusta además repetirlo mucho, la expresión feliz, feliz pero hace reír. La expresión es de Feuerbach, que ya he citado aquí otras veces. Feuerbach, ¿se acuerdan? Decía que Dios no existe, no es nada, y que lo que pasa con Dios es que el hombre proyecta en Dios, proyecta fuera de sí, sus propias nulidades, sus fracasos. Aquello que yo no soy, lo proyecto en querer ser, lo acumulo en una realidad que llamo Dios. Yo quiero ser feliz, pero no lo soy. Y me digo, pero un día seré feliz en Dios. ¡Pof! Proyecto. Yo quiero que me amen, pero no me aman. Soy un desgraciado, nadie me quiere. Pero vendrá un día en que me querrán. Tú me coloco en el futuro, ahí mismo, mi propia frustración. Yo quiero ser un gobernante, jefe del Estado, pero no tengo votos. Pero diga un día en que mandaré y verás tú cómo lo aprovecho. Esto es Dios. Dios es la proyección del hombre en sus frustraciones. Este es Feuerbach. Tiene un libro fabuloso que hay que leer, pero para reírse, porque Feuerbach es uno de estos pensadores alemanes del siglo pasado que pensaba muy bien hasta su techo. Como ciertos gobernantes, que no deberían haber pasado de gobernadores, pero han pasado a ministros, es un desastre. Cada uno tiene su techo. Claro. Y uno es muy buen maquinista. Lo haces capitán del barco y te lo hunde. Te lo hunde. Bueno, pues, el hombre no conoce sus techos a veces. Y Feuerbach es uno de estos hombres. Hasta un techo determinado pensaba como una computadora. No tenía fallo ninguno. Pero cuando pasaba el techo, el hombre patinaba que no paraba. Por ejemplo, en el libro ese que digo, que hay que leer para ver lo que es el techo de un hombre. Un librito, no ha sido traducido, que yo sepa, pero valdría la pena. La esencia del cristianismo. Dice todo esto que estoy diciendo, que luego él repite en otro libro, que es la crítica de la religión. Y cuando llega a la síntesis, dice, en realidad, la teología, ahora coger las palabras, seología, ciencia de Dios. La teología no es más que antropología. Claro. Ven por lo que ha dicho. Si el hombre frustrado proyecta al futuro infinito sus frustraciones, se llama Dios. Yo no sé gobernar, pero hay un ser que gobierna. Yo no soy amado, pero hay un ser que me ama. Yo me moriré dentro de 20 años, pero resucitaré en él. ¿Ves? El hombre se muere de ganas y proyecta en Dios sus limitaciones. Y esto es Dios. Es decir, que si logramos que el hombre no tenga limitaciones, Dios no existirá. Si Dios es el resultado de la proyección de las frustraciones del hombre, Dios no existirá. Por esto, dice Feuerbach, está tan fácil. Tú quieres que Dios no exista, no te empeñes ni gastes una sola bala. promueve al hombre y en la medida en que el hombre se promueve, Dios decrece. Y cuando el hombre está todo promovido, Dios está todo decrecido. Se ha muerto. O sea que Dios es muy fácil de matar. No hay ni que tocar. Qué fácil, ¿verdad? Toda antropología es teología y toda teología es antropología. Esta expresión es magnífica. Hasta aquí está su techo y la podemos utilizar. Vamos a utilizar. Es decir, toda teología, todo saber de Dios es saber del hombre. Él ya te ha dado el camino, ¿verdad? ¿Qué es ello de Dios? Mira, todo lo que sepas tú del hombre lo sabes de Dios. Cuando sabes que el hombre tiene una limitación, Dios es la saturación de esta limitación. Otra limitación, Dios. Entonces, Dios no es más que la proyección del hombre. Toda teología es antropología. Y al revés. Y toda antropología es teología. Es decir, que siempre que te preocupes del hombre y lo hagas crecer, ¿qué es lo que sucede? Que Dios decrece, ya lo he dicho, y el hombre sustituye a Dios. Y el hombre es libre y total y lleno. Con lo cual, él se murió satisfecho. Había hecho un programa de promoción del hombre que al mismo tiempo era un programa de destrucción de Dios. Saltamos al techo de arriba que es donde él no sabe y decimos, tienes toda la razón del mundo. Se moriría de pena ahora si Feuerbach oyera que le decimos, tienes toda la razón. Él que quería ser un tirador de primera, le dices, no, es que es verdad lo que dices. Es verdad. Y ahora estamos en un momento en que lo podemos ver. Es verdad. Claro que sí. Claro que sí. El hombre no puede crecer sin que cada grado de su crecimiento sea una entrada de Dios en él. Toda antropología es teología. Es decir, que aquellos que predican que el hombre crece como hombre y que cuando el hombre está totalmente logrado, el hombre está totalmente logrado, esto no saben de qué hablan. El hombre crece y el crecimiento del hombre si es ordenado termina en lo infinito, en Dios. El hombre supera infinitamente al hombre, como decía Pascal. Feuerbach tenía razón. La verdadera antropología es teología. El hombre no puede crecer como hombre sin que su crecimiento sea un advenimiento de Dios en su ser. Y también al revés. Y toda teología es antropología. Es decir, todo acercamiento de Dios se hace a través del hombre. Lo dijo Cristo. Lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. O sea que cuando él habla de la esencia del cristianismo había que decirle a Feuerbach tienes toda la razón. Un hombre no puede hacer antropología sin hacer teología. Y un hombre no puede hacer teología sin hacer antropología. Y por tanto, valiéndonos de esta estupenda expresión de Feuerbach que él querría que fuera guerrera y es tremendamente pacífica. Le hemos por tanto desactivado todo el tinglal. Desde aquí podemos partir para estudiar lo que debe ser el año 2000. El cristianismo del año 2000 tiene unas características Rahner ya las describió y las utilizaremos. Y la primera de todas es un nuevo descubrimiento del hombre. Es decir, el primer punto del año 2000 al cual caminamos y verán ustedes cómo el año 2000 viene por dentro de nosotros ya porque a todos nos preocupa este tema. El año 2000 es el tema hombre. Ustedes se han fijado desde hace tres años desde que hablamos aquí la cantidad de antropologías que aparecen por el mundo. Están de moda. A tres o cuatro por año. Retrocedan diez años cuando empezamos estos cursos aquí. No había ni una antropología. La de Gelen era la única y nadie la leía. También es sintomático. Gelen escribió el año 46 o 7 u 8. Hace 40 años. Gelen. El hombre. El gran libro de Gelen. El hombre. Hace 40 años que lo escribió. Ahora en las facultades de filosofía lo enseñan. Ahora. O sea que apareció demasiado pronto y la antropología ahora está de moda y ahora Gelen es un clásico. Pero hace diez años no le conocía nadie. Ahora mismo acaba de aparecer en España otra antropología de esta que he citado aquí ya de última hora de Ruiz de la Peña. Imagen de Dios. Esa es otra antropología. O sea que en realidad la preocupación es el hombre. Vamos a empezar pues en esta introducción poniendo unos datos que hemos de estudiar a lo largo del siglo. Para que no perdamos de vista lo que estamos diciendo pongo el año 2000. Repito que el año 2000 es lo mismo que decir que el año 476 el mundo romano se hundió y entraron los árboles los bárbaros. El mundo romano se va hundiendo poco a poco desde el cristianismo dice Gibbons por ejemplo y los bárbaros van viniendo desde hace tres siglos. Presionan las fronteras romanas desde antes de Cristo. O sea que en un momento dado es un punto para decir ahí empieza y termina. Bien. Como el año 2000. El año 2000 es una referencia. Será antes será después que más da. Pero si el año 2000 viene un mundo nuevo un mundo nuevo pongamos mundo para no no contaminar de momento un mundo nuevo este nuevo es el que nos lleva a la palabra crisis que usamos tanto. Crisis significa sacudimiento radical. Todo el mundo habla de crisis pero parece que nadie se entera. Por ejemplo de golpe te dicen en España oye lo del 3 lo del 3% es un 5%. Y ahora los sindicatos están que hierren todo este 5%. Bueno este 3% y el 5% no es más que esta realidad. Pero ¿qué está pasando? No te maravilles. De lo que te tienes que maravillar es de lo que no pasa. Que se prevea un 3 y suceda un 5 no es nada. Lo normal sería que se prevea un 3 y sucediera un 100. Nos morimos de hambre. Sería lo normal. Estamos en crisis. ¿Qué significa crisis? Que si tienes una pulga te la matas. Esto no es crisis. Es un problemín. Pulgar. Pulgar problemín. No es más. Que la juventud no estudia. Esto no es crisis. Esto es un problema de la juventud. Crisis significa que una cosa se sacude. Un terremoto es una crisis. Se sacude en sus cimientos. Cuando tú cambias la electricidad de tu casa tu casa no está en crisis. Tienes un problema se habita mal hay polvo lo que sea. No hay crisis. La crisis de la casa adviene cuando de golpe te das cuenta que el suelo y las columnas se mueven todas entonces se puede caer esto es crisis. Cuando tú veas que la casa se sacude toda como el terremoto de México y que el suelo se levanta y se mueve y de golpe cae una lámpara y se rompe dices anda ¿qué pasa? No te vas a maravillarte que se caiga una lámpara cuando el suelo se sacude todo. No, ¿verdad? Esto estoy diciendo no decimos que estamos en crisis lo estamos y acabo de decir que es una crisis radical y fundamental como jamás la ha visto el hombre en los dos millones de años que lleva en la tierra y Toynbee el gran culturalista decía no solamente como jamás la ha visto el hombre si tú coges un espécimen humano de cada una de las veinte culturas que nos han precedido y los pones aquí los veinte juntos no han sufrido lo que tú solo estás sufriendo de crisis es decir que todas las crisis juntas de la historia de la humanidad no han sacudido la humanidad con la sacudida que nos sacude ahora la crisis nuestra enteremos es decir que va a pasar y está pasando lo que jamás ha pasado también uno piensa pues ya podíamos haber venido un siglo antes o un siglo después no oye las crisis en cultura son siempre partos lo decía San Pedro que de esto debía saber poco estaba casado y debía saber algo pero en su carne no sabía mucho parto y San Pablo lo repitió más que San Pedro parto el cristiano siempre está de parto por tanto si ahora el mundo está de parto los cristianos estamos de moda o de obligación que es diferente sí sí de moda o de obligación este parto lo dirigimos nosotros y lo parimos nosotros ahí está el problema ven la catequesis para un parto para una sacudida son estertores de parto para una sacudida un desgarrón como está sufriendo la humanidad por primera vez en la historia los profetas antiguos no nos bastan y entonces ¿qué profetas tenemos? nosotros ahí está el compromiso que tenemos que abandonamos a la mujer parturienta y nos vamos la culpa será nuestra si se mueve nosotros estamos pariendo y ayudando al parto por esto digo que el mundo nuevo como es nuevo como es una casa nueva vamos a la idea más fácil esta casa se hunde pero ¿saben por qué? porque por debajo no son las plataformas continentales las que se sacuden y que hacen el terremoto no es que resulta y esto es verdad hay una historia que por debajo de esta casa una casa nueva empuja para salir y esta se sacude toda como la muela que sale empuja igual aquí abajo el futuro hay una casa ya hecha ya hecha hecha por nosotros se está haciendo y al crecer la casa por ahí debajo la crece para arriba y empuja y esta la de ahora se sacude toda se sacude toda gracias a Dios porque por debajo nace la casa del futuro de un futuro que también morirá al final de todo nace la casa del futuro definitivo que es la eternidad cada año que en mí pasa una casa vieja se hunde y una nueva emerge hasta que al final emergerá la casa definitiva que ya no está sometida ni a tiempo ni a espacio que se llama la eternidad también nacerá por debajo de mí es decir que este mundo nuevo es un mundo nuevo que empuja por debajo y que al empujar por debajo crea crisis en la casa que estamos habitando es decir que estamos de parto un mundo nuevo empuja estamos de enhorabuena asistiremos como no pudieron asistir nuestros abuelos a lo que sucede cuando sucede lo que sucede tan pocas veces que es que un mundo se va y otro se viene y el que se viene se viene hecho y fabricado y parido por nosotros mismos los que paren porque muchos no paren eso es otro tema y muchos cristianos no paren nada peor todavía el cristiano es padre o madre siempre el cristiano padre siempre el año 2000 pues nace un mundo y nace un mundo nuevo y que al ser nuevo engendra una crisis y esta crisis tiene por objeto y sufridor al hombre por eso ponemos la antropología antropos el hombre en latín homo y como homo nos da humanos y homo lo dejamos en latín todo eso se entiende perfectamente antropología es decir que la solución del futuro los que fabrican el futuro la clave del futuro la tienen aquellos que se preocupan por el hombre que dicen una casa vieja se hunde bueno nos duele porque la queríamos la queríamos bien una casa nueva nace bien bienvenida sea pero ¿quién la habitará? este es el tema este la habitará y si cuando tengamos la casa nueva el que la habita es un gamberro para que queríamos tanta casa ¿no ves? entonces dejemos que se hunda la vieja que la nueva viene fabricada y habitada por el hombre del futuro que está presente en nosotros que nace ya dentro de nosotros el hombre del futuro eviten como estoy en la introducción pongo muchos temas que luego explotaremos eviten pensar que el hombre del futuro es por ejemplo el muchacho que hoy tiene 30 años o 15 o 10 esto no es nunca verdad en historia la historia es una imbricación de realidades es decir si la pintamos en líneas aquí tenemos el año 1988 las líneas serían así como quieran ustedes pintarlas el año 88 es esta línea vertical estamos aquí lo cual quiere decir que en este momento hay mucha gente que tiene ¿ves? este lleva 60 años este es un hombre de 60 años le quedan 20 de vida y este hombre de 60 años andados ya al cual le quedan 20 de vida es contemporáneo de este que lleva un día nacido y le quedan 80 años de vida esta es la línea de la historia la historia vamos a ver los contemporáneos somos todos los que tenemos ahora 60 años y los del futuro son todos aquellos que tienen ahora 10 años esto no será en la historia tú cortas la historia por aquí o por donde quieras te encuentras siempre con líneas igual esto que es pues es un hombre que nacerá pasado mañana y este que es es un hombre que acaba de nacer y este que es esto es un viejo de 60 años que se morirá pasado mañana son contemporáneos esta línea los coge a todos son contemporáneos por tanto el futuro sobre el año 1988 con el 2000 aquí pues sucederá igual unos que estamos aquí ya no estaremos pero algunos que están todavía estarán y son los hombres del 2000 otros que ya están acaban de nacer estarán en plenitud de facultades pero no es que los de 60 años no estarán y los de 15 serán amos no no el año 2000 sucederá como hoy habrá el año 2000 miles de hombres de 90 años miles de hombres de 70 millones de 60 y millones de un día todos estos son contemporáneos la historia no se corta en vertical sino artificialmente como hecha en la pizarra es decir que cuando hablamos del año 2000 hablamos de nosotros mismos de nosotros el año 2000 somos nosotros y decía que el objeto del año 2000 y de todo el lío que estamos edificando es homo el hombre poco a poco se ve pero ustedes verán que las organizaciones que gobiernan el mundo tanto las iglesias me refiero a las cristianas y no cristianas los grupos religiosos como los grupos políticos hoy se preocupan normalmente de economía de organización y de programación pero no tienen casi ninguna un programa y una obsesión que se llame el hombre lo cual quiere decir que sabemos una cosa ya sé que soy del etéreo pero lo quiero ser sabemos una cosa y es que el año 2000 el futuro el futuro del año 2000 es decir el hombre del año 2000 la línea de salvación del año 2000 no pasa por los gobiernos del mundo ni por el Vaticano no pasa lo siento no pasa no hay que buscarlo ahí los gobiernos del mundo no tienen la clave ni se preocupan por ella y las iglesias tampoco aquí esbozai y se supone que poco a poco le champán no hay que buscarlo allá no hay que buscarlo ahí las iglesias todavía no hay que buscarlo ahí no hay que buscarlo ahí no hay que buscarlo ahí